Este fin de semana se va a disputar la segunda fecha de la Major League Soccer. Recién la Liga Estadounidense de Fútbol comenzó la semana pasada. Hubo mucho interés por lo que fue el debut del Inter, ¿verdad? Del equipo de David Beckham. Y, por supuesto, por lo que significan los mexicanos que están jugando en este fútbol. Míralos ahí, son cuatro. Bueno, son cuatro delanteros. Bueno, en este caso tres delanteros y un medio campista. Hay algún defensa también por ahí. Pero, a ver, son cuatro mediáticos, ¿no? Claro, uno es Pizarro, recién llegado, que perdió su debut con el Inter. Juega en contra del DC United este sábado 3.30 a tiempo del este. Pulido, que debutó con gol, le fue bastante mejor. Ahora juega contra el Dinamo de Houston. Eso será el sábado por la noche. Jugará contra el Whitecaps de Vancouver Chicharito después de debutar con empate y no poder anotar. Y Vela, que será seguramente la gran figura, no solamente de los mexicanos, sino de la MLS en general, empezó como terminó a gran nivel haciendo un golazo y jugará en contra de Filadelfia. Me gusta. Sigamos a comenzar por el DC United de Rodolfo Pizarro. ¿Verdad? Mentira, con el Inter contra el DC United. Porque, como decías, en su debut, en la Major League Soccer, tuvo cuatro remates. Dos de ellos fueron al arco y jugó los 90 minutos, lo que siempre es positivo. Solamente tuvo una oportunidad creada de gol, lo cual hace recordar a la poca producción de oportunidades de gol que tuvo como entre rey en sus últimos 22 partidos de liga. Fueron 26 y no creó oportunidades en nueve de esos partidos. Tampoco se trata del Pizarro en el mejor momento de su carrera que está llegando a jugar en el fútbol estadounidense. ¿Cómo lo ves para este fin de semana? De acuerdo. No está en su mejor momento. Y hay dos tendencias que invitan a ser cautos si quieres apostar por un gran partido de Pizarro. Uno es lo que dices. No vas de la noche a la mañana a hacer un gran partido. Ciertamente la calidad no la va a perder. Ciertamente alguna jugada interesante, por lo menos va a ser, puede cambiar el partido en cualquier momento. Es un jugador con dotes geniales que puede echar mano de ellos en cualquier momento. Pero no está en un buen momento, ni físico, ni anímico. Pero esa es la actitud. Esa es la actitud. La actitud no le falta. El problema es que llegar a un nuevo equipo en el que, a ver, el equipo está debutando y no es la primera vez que ocurre. Hay excepciones. Pero generalmente necesitas adaptación y que él tenga la responsabilidad de ser el hombre que se echa la espalda al Inter de Miami cuando nunca en su vida ha tenido que ser esa figura, pues va a ser complicado. Claro, necesita mucho más tiempo de cocción un equipo de fútbol y no se va a dar en el primer partido como no se dio y difícilmente se va a dar en el segundo. Vamos con Alan Pulido, el Sporting de Kansas City. Van a jugar contra el Houston Dynamo. Pulido debutó con gol en esa victoria 3 a 1 del Sporting sobre los Vancouver Whitecaps. Con ese gol, Varag, Pulido extendió su racha goleadora a cuatro partidos. Es decir, lleva seis goles en esos cuatro partidos. Antes de esta racha, el delantero había anotado tres en sus diez partidos previos. Esta fue la segunda vez en su carrera en la que anotó gol en su debut con un club. La primera había sido en 2015. Nunca ha podido anotar en sus dos primeros partidos con un club de manera consecutiva. Es decir, ahí habría la oportunidad de romper esta racha. Pero nunca ha jugado en una liga de menor nivel tampoco. Bueno, algunos dirán Grecia. Bueno, en Grecia estaba muy joven y ha metido goles en Grecia, en México, y seguirá metiendo goles en Estados Unidos. Yo creo que Houston es un rival a modo para que Pulido pueda meter dos goles seguidos en dos jornadas por primera vez en su carrera. Yo creo que sí está, no sobrado, tampoco sobrado como Vela. A Vela la liga le queda muy chica. Yo creo que a Pulido le queda bien. Le queda como guante y puede ser un goleador importante en la MLS, no al nivel de Carlitos. Pero sí, sí, si acabó siendo goleador en México, que no lo sé en Estados Unidos, por favor. Ahora, ¿cómo le queda esta liga al Chicharito? Bueno, por los momentos el LA Galaxy va contra el Vancouver Whitecaps y Chicharito nada más tuvo un remate en ese primer partido y una oportunidad creada y completó 9 de 12 pases en su debut con el LA Galaxy. Allí empataron 1 a 1 contra el Houston Dynamo. Ahora los Whitecaps tuvieron el segundo peor récord de la Major League Soccer la temporada pasada. Apenas 24 puntos. Parecería un rival a modo para el Chicharito. ¿Que le queda grande o chica a la liga? Esa es una pregunta muy complicada de contestar. A responder en las próximas jornadas. A ver, chica le puede quedar. Grande no le va a quedar. Otra cosa es que Chicharito no pueda andar a buen nivel, como no ha andado a buen nivel en los últimos 3 o 4 años de su carrera, porque su último año en el Bayern de Berkusen, todos los que pasó en el West Ham, los 6 meses que estuvo en el Sevilla, han sido pobres. ¿Chica le puede quedar la MLS? Sí, pero no creo. Ya es un jugador que viene a la baja. Pero bueno, en el contexto de Vancouver, que como ya dices, tampoco es un equipo demasiado intimidante en MLS, yo creo que Javier tiene que anotar. Si no es contra la Whitecaps, ¿cuándo? Claro. Bueno, me gusta. Hay posibilidades grandes de anotar. Tendría que hacer. Eso. Ahora vamos con el que le queda chica a la liga, según Barak, que es Carlos Vela. Su equipo va contra el Philadelphia Union. Y además de anotar el gol ganador de su equipo contra el Inter Miami, Carlos Vela tuvo 5 remates, 3 al arco en esa victoria 1 a 0. Vamos a recordar que la temporada pasada contra el Philadelphia Union, Vela anotó el único gol del LAFC en el empate 1 a 1 entre ambos. Ese gol fue el sexto de los 14 que anotó en su racha goleadora de 10 partidos. A ver, ¿qué predices va a ser Vela en esta segunda fecha? Predigo que va a ser un rival complicado, que va a ser 11 contra 11, que va a ser que trabajar duro para conseguir la victoria. Pero la pregunta no es si va a anotar Vela o no. La pregunta es ¿cuántos goles va a anotar Vela? Esa es la respuesta. ¿Has estado políticamente correcto en este segmento? ¿Me gusta? Más correcto que político. Alguien que se llame Barak no puede decir que no es político. Va a meter y va a meter más de uno. Muy bien. ¿Listo? Entonces recuerde que nosotros vamos a estar muy pendientes de todos los latinos que juegan en la Major League Soccer, especialmente los mexicanos, porque hay centroamericanos, hay sudamericanos. Pero estos mexicanos tan mediáticos se robarán toda nuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!